Cervantes era manco porque en la batalla de Lepanto, octubre de 1571, peleando en la galera la Marquesa, sufrió una herida por arma de fuego por arcabuz, justamente aquí, a nivel de la cara anterior de la muñeca, en la palma de la mano, cogiendo también parte de la muñeca. Era una herida profunda que no solamente hería la piel y los tejidos celulares y el tejido celular subcutáneo, sino también los músculos, los nervios, fracturó los huesos. Era una lesión muy seria, muy importante. Era de alta gravedad desde el punto de vista funcional. La discapacidad hay que tener en cuenta los dos tipos de manquera que hay. Uno es la manquera que acepta más la gente, que es que no tiene mano, y la otra es la manquera que tenía Cervantes, que tenía mano. ¿Por qué? ¿Y por qué era afuncional? Porque se produjo una cicatriz hipertrófica, de tal suerte que la mano se le quedó así, que es lo que se llama mano en garra. Y esa mano en garra es rigurosamente afuncional, no le servía para nada. Era un inútil con su mano izquierda. Dos circunstancias fundamentales me hacen investigar sobre la manquera de Cervantes y sobre otras enfermedades que tenía Cervantes. Primero, el hecho de que soy traumatólogo, soy un médico de los huesos rotos. Y, en segundo lugar, el amor intenso que le tengo al gran genio, a esa gran figura literaria excepcional que era Cervantes. 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 Gracias.